¡Nos vamos! Amigos y amigas, motos y motas, señores y señores, poquillo a poquillo, una cosa, o chico de Lila, o señor de Lila, o señor do Jersey Lila, hola. Ni caso, ni caso, ahora. Por favor, vamos a ver una cosa. Nos estamos despediendo, falta una canción, y vaya a marchar. Vaya a marchar. Ahí, espera ahí, una canción solamente, una, ¿vale? Porque decía que poquillo a poquillo, paseño a paseño, estamos llegando a remate, porque este ritmo joven, o remate es la primera parte, con Calder, por de no, se dice a quedar con este gran grupo, amigos, como es Alba, que paramos el segundo pase, y volveremos a Orquesta Rimo Joven a podernos, segunda parte, poner de broche de oro a esta noite aquí para todos ustedes. Solo decirmos una cosa, na mitad de esta canción, vamos a pedir un favor, Marilande, do traballo do día de hoxe, da Orquesta Rimo Joven, algo que non pedimos, que non pedimos en toda a noite, ¿vale? Pero eso será na mitad de esta canción. Nos despedimos con música, que conñecedes todo mundo, a música de Sergio Dalma, eso, conocedes todo mundo, me gustaría, Ordaí, Ordaquido Medio, Eus Dalí, Vilamar, me gustaría, ver a todo mundo, a conta de tres, cos brazos arriba, todo el público grande que temos esta noite aquí, a conta de tres brazos arriba, una, duas, y tres, brazos arriba, más brazos arriba, por favor, brazos arriba, esa gente que saque bailadora, saque un mamar do bolsillo, por favor, por favor, vamos, brazos arriba un poquinho, un señor de bigote, que tenga unha cara de bueno, igual que meu padriño, igual que meu padriño, se parece, oye, brazos arriba, y así de un lado, y para el otro, y de un lado, y para el otro, cantando todo el mundo, vamos, venga, más brazos arriba, más brazos arriba, Vilamar, vamos, venga, ole, dos, y por aquí, por allá, el amor servido, y tú, dime si, si te va, y que amas tú eres fuerte, y tú, vas de bien, y sutil, que la goma es fuma, tú, dime si, si estarás, me voy desnudando, tú, que te importa mi edad, soy un tipo extraño, y tú, ven aquí, que más da, vista desde cerca, y tú, eres mucho mejor, beso de un minuto, tú, no lo das, no lo das, como que has venido, tú, que me quemas, y yo, que empiezo a vacilar, en un triste locura, suficientemente mal, que no sé, si eres mío, si haces el amor, te cantaré, como si fueras, la melodía, cantaré, y al caminar, despertaré, al mundo entero, le hablaré, de todo lo que es mío, de ti, muchacha triste, cantaré, color en la la vaina, y el cielo solo se adapta, y me sayás, la la la, la la la, la la la, la la la, la la, la 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 la la, Lalalalalala Llamar, quietos ahí 10 segundos solamente pediría Porque queremos hacer un vídeo Grabarmos a todos el nuevo recuerdo de las festas De hoy Una honra a la comisión de festas Que tanto trabajan, que tanto loitan Le ponen las rodillas Y pediría durante 10, 15 segundos Que todo el público se acerque aquí adiante 15 segundos solo, por favor, para rematar Esto no lo pedimos en toda la noche 15 segundos aquí Viene para aquí, 15 segundos solo, por favor Vamos Vos que están levantando los platos de ahí Por favor, pide vos por favor Pide vos por favor, arrancad aquí ahora Me cachen la mar Todo el público, vamos Vamos, vamos Uy, ya estamos Acercadvos ahí Vamos, vamos 15 segundos solamente 15 segundos salí Por favor 15 segundos salí adiante solo 15 segundos 15 segundos salí, por favor, vamos 15 segundos solo De esa de botellón que no pasa nada Vamos, por favor Venga, por favor Venga, por favor 15 segundos Vamos todos A salir Queda él, queda él, a mí de vos Venga, por favor Hasta ahí adiante Vamos Vamos, hombre Por favor Por favor, vente Vamos, vamos 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 Esa cuadrilla de aquí Estos Queda hasta ahí solo Hasta ahí solo Vamos Venga, ven Ahí está, ahí está Va Ven conmigo, por favor As cosas Vayan en Telecinco Sí, sí Ven aquí Ven conmigo Por el amor de Dios Vente conmigo Hasta ahí Hasta aquí Vale Ahora Quietos ahí todo el mundo Deixademe un pasillo Deixademe un pasillo Chica, aparta ¡Aplausos! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Va de rama! Poitísimas gracias Ahora sí Que estamos aquí todos Reunidos los hyper Aquí estamos todos reunidos A conta de tres Por favor Vamos a dar De antes de nada O aplauso grande A Javi Cantero Que salga grabándonos Una atracción ¡Aplausos adelante para Javi! ¡Que suene! ¡Aplausos adelante! ¡Vamos! ¡Juan Cantero! O eso Yo estoy con Javi Javi, Javi ¡Juan Cantero! Eh, perdóname ¿Qué estarías pensando tú, eh? Yo Juan Cantero Eso, Juan Cantero Tantos nombres Que me confundo Perdón Ahora sí A la conta de tres Todo el público Levantando lados arriba Que no quede ni bien Que vamos a grabar A vosotros a todo el mundo Una, dos y tres Brazos arriba al público ¡Vamos! Brazos arriba al público En un lado Y para otro Y cantando fuerte ¡Vamos! ¡Venga! ¡Preparados! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! La, 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 la Gracias por ver el video.